¿Cuándo se iniciaba la matrícula para el curso de técnicas de uñas y también el de diseños en la sede de Mujeres del 2000? Bueno, lo pueden hacer a partir del 6 de julio. A partir de esta fecha usted va a poder ir a la sede y matricularse hasta el 20. Va a tener ese tiempo para poder matricularse. El día ya 23 es cuando se inician las clases. Cualquier información la pueden pedir a través de Facebook también para que ustedes o pueden llamar en horas de oficina de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la sede de Mujeres del 2000 para que les brinden información y detalles de estos cursos. ¿Les parece? Ya saben, la matrícula el 6 de julio, a partir del 6 de julio. Y ahora continuamos con más de Mujeres del 2000. Buenas tardes, para el día de hoy les traemos un proyectito en madera balsa. Ahí lo tienen en pantalla, es un hermoso pavor real. Entonces, vamos a ir retomando un poco qué es lo que vamos a hacer. Yo acá lo tengo en pequeñito para que usted más o menos lo vea entero, porque como es tan grande lo vamos a ir detallando por partes. Entonces, para iniciar necesitamos el cúter, ¿verdad? Un cúter, eso se lo ajusta a usted, depende con lo que usted guste trabajar. Puede ser un cúter grande o uno más pequeño. En este caso, como yo hice individual las piezas, entonces lo voy a usar pequeño. Igual, muy importante tener siempre a mano los repuestos de ambos cúteres. Si va a utilizar los dos, pues los dos, y si no, pues los repuestos en las cuchillas para estarlo cambiando, porque en cualquier momento se nos puede quebrar. Ahora, para iniciar, vamos a ir viendo todas las líneas. Ahí se ven bien negritas todas las líneas que tenemos. Entonces, con el cúter en esta posición, ahí lo ven perfecto en pantalla, vamos a ir delineando cada una de las rayitas que tenemos. Vamos a hacerlo acá. Después de esta raya, cuando tenemos todo así, vamos a utilizar el cúter inclinado. Si usted gusta, puede ir siguiéndolo. Acá, muy despacito, pues ya cuando coge usted práctica lo hace más rápido, pero por ahorita vamos a hacerlo despacito para que usted lo pueda notar. Solito va desprendiendo los pedacitos de madera. Yo lo voy a retirar acá y vamos a ir pasándolo por toda la línea que ya hicimos. Igual, como lo hacemos de un lado, se hace para el otro. Entonces, voy a voltear y vengo acá. Recuerde, es la puntita de la cuchilla la que vamos a ir pasando por el corte que ya teníamos. Así vamos a ir delineando. Por ejemplo, acá. Estas son las plumitas. Entonces, vamos a ir acá. Igual. Entonces, venimos a un lado. Si no se sale, pues lo quitamos. Y venimos al otro lado. Ven que tenemos que estar moviendo la pieza de madera para poder ayudarnos y estar cómodos nosotros. Entonces, ahí una partecita no se quitó. Entonces, venimos acá, le hacemos el otro lado. Igual. Retiramos lo que no pudimos. Yo traigo otro más avanzadito acá. Este ya lo traigo. Como les decía, ya hice el corte, el primer corte. Luego, la inclinación. Entonces, ya lo traigo prácticamente marcado. Acá solo me falta hacerle esa parte de la cabecita. Vamos a ir en el pico. Entonces, a un lado. Al otro. Aquí en el piquito. Ven. Ya cuando uno agarra la práctica, ya lo podemos ir haciendo un poquito más rápido. Y como ya usted tiene un poquito más clara la explicación, pues entonces ya yo puedo ir un paso más rapidito. Ahora, cuando ya tengo todo esto, lo principal, la cabeza y el cuello. Entonces, vamos a ir quitando los filos. Como ya voy a trabajar una parte un poco más grande, entonces voy a sacar un poquito más de la cuchilla. Para mi comodidad. Voy a inclinar y vamos a ir redondeando. ¿Qué me refiero con redondear? Vamos a ir matando los filos que tiene esa madera. Y vamos a ir a darle forma. Venimos acá. Igual. Vamos. Usted lo pone a como a usted le quede mejor. Entonces, vamos a ir quitándolo. Esos filillos. Igual. Esta parte del cuello tiene que ir un poquito más abajo. Entonces, vamos a ir acá. Podemos usar gubias también. Las gubias nos pueden servir para sacar partecitas o huequitos en la madera. Por ejemplo, este pavo real tiene en las alas unos huequitos como más hundidos, unas partes. Entonces, ahí pues podríamos usar perfectamente las gubias. Recuerden que al final de todo, cuando ya terminamos, tenemos terminado el proyecto, vamos a lijar. Entonces, también vamos a ocupar lijas. Ustedes lo pintan como ustedes gusten. Nosotros acá les traemos una idea. Acá, si ustedes ven el movimiento, vamos a hacerlo como redondito. Igual. Si la madera se fue como ese pedacillo, seguimos. Pero hay que ir redondeando lo más que se pueda esa parte del cuello. Venimos acá. Ya ahí, si ustedes ven, nos está tomando la forma que nosotros queremos. Cuando ya acá tenemos esa cabecita más redondeada, vamos a quitarle aquí otro poquito. La vamos a tener redondita y ojalá lijada ya. Estamos hablando como que ya hubiésemos terminado. Entonces, lo que les voy a dar el tip de cómo hicimos para ponerle la partecita de las plumitas que tiene arriba. Entonces, en la cabecita, vamos, ven que es súper suave la madera. Vamos a ir metiéndole unos alfilercitos, dando la forma, dando la forma que tiene eso. Y venimos acá. Ahí le vamos a meter la cantidad que usted guste, que sea necesaria para que se vea como el que tenemos en pantalla. Ahora vamos a pasar un poquito rápido a otra cosita que también me interesa mucho que aprendan. Es cómo definirle las alas. Entonces, vamos a limpiar aquí un poquito y lo ponemos. Recuerda que aquí ya está marcado todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que esta, la pluma de arriba, quede como por debajo. Entonces, vamos a ir a trabajar bien en la esquina. Acá está, a veces se pone un poquito más dura, pero igual es suavecita, súper suave. Entonces, vamos a ir a definir esta parte. Ven, acá ya puedo tomar trazos más largos porque yo sé que esta parte va a ir abajo. Necesitamos definir qué va más alto y qué va más bajo. Ven, podrían tal vez los compañeros ponerme ahí en pantalla exactamente la pluma para que ellos vean exacto cómo va lo que estoy trabajando. ¿Ves? Ahí se ve cuando una va montada encima de la otra. Parece que vienen de abajo. Que es lo que estamos haciendo en este momento. Y vamos a ir sacando poquito en esta parte para que se vaya notando la diferencia. Les recuerdo, las clases pueden llamar para información al número que aparece en pantalla. Yo voy a quedarme aquí trabajando, terminando una a una estas plumas. Sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000. Buenas tardes. Mujeres del 2000. Mujeres del 2000. We'll be back. Mujeres del 2000. ¡Gracias!